Tiene la palabra la diputada Flavia Morales. Buenas noches señora Presidenta, muchísimas gracias por la palabra. La verdad que, bueno, es como repetir lo que uno ya dijo el año pasado, pero es un momento que viene esperando el sector hace muchísimos meses, perdiéndose oportunidades en los trabajadores de poder ser contratados y lo vemos como una oportunidad y como que es nuestra tarea cumplir en darles las herramientas para que puedan seguir funcionando y seguir trabajando y generando, como dijeron todos los diputados propinantes, este empleo genuino, es un empleo en relación de dependencia, donde están totalmente en blanco, ya dijeron todo lo que es ingreso, lo que significa para la economía de nuestro país, más en este momento. Sinceramente todos los meses que por ahí los hicimos esperar estuvieron, fueron meses que en este momento nos vendrían bien porque continuaron trabajando, el teletrabajo para ellos es algo común, pero es un teletrabajo diferente al que estamos acostumbrados porque van, vienen, los programadores se trabajan por objetivos, no trabajan por cantidad de horas, es totalmente diferente la modalidad y hoy son importantísimos sobre todo, no solamente para las grandes empresas sino para las pymes, para aquellos empresarios, amigos que se reúnen dos o tres y como decían los diputados conforman las startups, lo que es las incubadoras, desde lo que es el norte de nuestro país, siempre olvidado, el federalismo a veces es un poco castigado y nos llega a todo, nosotros hemos tomado la decisión en el medio de la pandemia y tenemos una ley que ha tomado Estado parlamentario en el recinto, en el Congreso Provincial para la creación de un Silicon, un Silicon que venimos trabajando hace ya un año, sinceramente con el apoyo, no sé si se escucha. ¿No se irá a caer el sistema, boludo? Un Silicon que lo que pretende es generar oportunidades, no solamente para, no que vengan solamente empresas, sino también poder generar oportunidades a lo que es nuestra juventud y nuestra no tan juventud, porque hay una franjetaria importante, interesante para analizar, que con este movimiento de la pandemia, de que la gente volvió a sus provincias de 30 a 45 años que hoy no tienen trabajo y que se encuentran en las provincias y que el Estado también deberá dar respuesta y creo que este megaproyecto en un momento tan complejo es una provincia pequeña con todo lo que podemos decir, pero sinceramente que se ha animado y que ha venido trabajando y no ha dejado nunca de ver el futuro, porque esto, digo, el futuro decimos pero es el presente, porque esto ya está sucediendo, es más, estamos trabajando en la nube porque no podemos trabajar físicamente, el otro día tuvimos una capacitación con más de mil jóvenes en lo que son los webinares, que son los seminarios, sinceramente para nosotros todo esto son herramientas que las provincias también necesitan, no solamente aquellas provincias que fueron pioneras, en cuanto a los polos TIC, hoy para nosotros el Silicon Misiones es un proyecto que se va a posicionar en la región y que va a integrar un ecosistema de todas las arterias, el Polo TIC, la escuela de robótica que venimos ya hace años trabajando, de todos los sectores que tengan que ver con esta industria que no tiene chimenea. En línea de todo, en línea, con todo y consonancia, lo que sancionamos recién que es el teletrabajo, para mí las leyes no se dan de manera aislada, y más en este sentido de lo que se dice futuro, que para mí es presente porque ya está, la pandemia le hizo aceptar a algunos que rechazaban, el paradigma que cae, que muere, bueno, eso ya está, hay que aceptarlo y no va a cambiar. La educación es lo que nos falta, porque el año pasado, el año pasado dentro de lo que es el Consejo Federal de Educación, se aprobó la programación y la robótica dentro de la enseñanza. Misiones tomó la decisión de tener una ley disruptiva de educación. A todo este conjunto estamos definiendo que nos queremos como economía, la economía del conocimiento como una de las economías. El otro día, en mi disertación de lo que es la ley de educación a distancia, dije que lo que es economía y lo que es educación van de la mano. Creo que tenemos que tener coherencia y consonancia y continuar trabajando para que nuestra educación se acorde a este tipo de leyes de vanguardia que estamos sancionando. Muchísimas gracias. Diputada, ¿va redondeando? Sí, ya termino. Gracias. Solamente le pedía que tengamos en cuenta coherencia y consonancia en cuanto a las leyes para que puedan tener un sentido. Porque si no educamos mentes para el siglo XXI y trabajos del siglo XXI, olvídese que vamos a poder tener startup, co-working y todo lo que queremos apostar que ya está sucediendo. Así que tenemos mucho trabajo por delante y la pandemia no lo impide. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Morales.